Buenos días señor, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Echmeretito Reate, soy profesor del Colegio Comercial 45 y dirigiendo acá a los niños de la Sub-12 en este campeonato Copa Lescano y participando pues de este campeonato que realmente es muy importante para la niñez, para promocionar a la juventud fundamentalmente. ¿Y cómo le está yendo en el campeonato? Bien, porque recién está empezando el campeonato y tenemos dos fechas y una que ganamos y otra que perdimos. Pero los muchachos con el entusiasmo están haciendo que los partidos se lleguen en buena forma. ¿Algún llamado haría la población de Puno para que venga a aspectarlos? Sí, yo invitaría al público que los días sábados y domingos que están programados los partidos puedan venir a apreciar y ver que niños de tan corta edad como 8 años, 10, 12, 14 y 16 años están participando pues en este campeonato que yo creo que al final de aquí van a salir buenos deportistas que en algún momento pues representarán a Puno. Bueno, suerte y gracias. Muchísimas gracias.